El día de hoy dimos a conocer a nivel nacional el caso de un niño de nuestro municipio que venía sufriendo de tortura agravada por parte de su madre y su padrastro. Situación que rechazamos tajantemente desde el gobierno municipal y desde cualquier óptica de ciudadanos aquí en la situación de este niño. Comandante de la Policía, Teniente Huilder López, cuéntenos cómo se llevó a cabo la captura de estas personas. Claro que sí, señor alcalde. En primera instancia el caso fue conocido por el cuadrante de la vigilancia el cual toma contacto inmediatamente con infancia y adolescencia. Al llegar al sitio se encuentra un niño de cuatro años atado de manos a la cama. Él tenía en su cuerpo una serie de golpes. Ahí se inicia el proceso de investigación. El judicial de infancia y adolescencia coordina con el juzgado municipal el cual saca captura por orden judicial a la madre y al padrastro de este menor. Los cuales son capturados y dejados a disposición. Se encuentran en este momento con medida de retención en el centro carcelario. Secretaria de Gobierno, doctora Sandra Muñoz. ¿Cómo se llevó a cabo cuando llegan a la casa y qué pasó con el niño? Bueno, la comisaría tercera es la que tiene conocimiento. Inicia el proceso de restablecimiento de derechos. Estuvo en hogar de paso unos días con todos los cuidados y garantizándole todos sus derechos.